Hola Milton, amigos televidentes, mucha emoción y expectativa además por esta gala una gran noche donde las 10 candidatas a Reina de Quito pues se sienten ya plenas después de un gran proceso, este es el escenario donde demostrarán la dedicación y el esfuerzo de todas estas semanas pues para llevarse la corona los presentadores Gisela Bayona y Carlos Luis Andrade ya están listos tenemos algunos artistas invitados, entre ellos el galapagueño John Peter entre otros no quisiéramos adelantarles mucho más para que se trate de una gran sorpresa algunos familiares y amigos ya están llegando y ubicándose en los mejores sitios para desde las barras apoyar a su favorita, a su candidata favorita en casa seguro también la tiene así que esté pendiente de la elección de la Reina de la Capital a las 20 horas 45 viene en corto más adelante también con más detalles de la previa nos vamos a una pausa y regresamos con más del noticiero y regresamos con más del noticiero